En este momento están llegando los camioneros a lo que es el acceso a Río Chimewin. Acá uno de los referentes de los camioneros está hablando con... Con Troncoso y con Gonzales que son los referentes de la policía de Junín de los Andes y Fuentes. No, la mitad. Ya hablamos con el incendio. Entra en vehículo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, si está. La mitad. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Está en la salida. Por último la ventana... ¿Cuántos camiones? 135 camiones... 155... De la vaca... Elscheo de Londres... hablamos bien todos esos días